Bueno, yo creo que ha sido un buen arranque, no solo por funcionamiento, sino también por la sumatoria de puntos, porque no hemos parado. Los puntos que hemos perdido han sido por errores míos, como la primera carrera ganando. Y bueno, no es menor tampoco estar ahí sumando en todas las carreras. Creo que en Calafate fue muy sorprendente para mí, porque sabíamos que cuando fuimos a probar a La Plata no esperaba estar, o sea, esperaba estar del día al 20. Y yo creo que fue crucial probar en La Plata y tener esos días para el Calafate, para trabajar, para tapar esos efectos que por ahí veíamos del auto, para trabajar en las cuestiones que podíamos para contrarrestar todavía el déficit que creemos que todavía le falta al Mutant con respecto a un Falcon. Pero más allá de eso, fue increíble el trabajo y nos ayudó mucho tener el viernes en Calafate para probar y pegamos un salto de calidad muy grande para el día sábado, donde ya en los entrenamientos nos posicionamos sexto y después, posteriormente, la pole. Así que fue excelente la serie y venía siendo increíble al final hasta el error. Pero bueno, saco lo bueno el fin de semana, que terminamos puesto 14, 13, reponiéndome del error, sumando y aprendiendo de todo el fin de semana en general. Eso nos ayudó mucho para llegar bien parado a un Viedma, que en los últimos años hemos sido increíbles en funcionamiento, que me superó bien Santero en la final, pero que nos sirvió para aprender mucho más atrás de él de cómo era este auto en el aire sucio. Hasta ahí, como te digo, fue excelente. Y por ahí también hace que, o sea, siempre con los pies en la tierra, sabiendo que podía haber carreras mejores y peores. Y Neuquén nos castigó un poquito, tuvimos un despiste en uno de los entrenamientos y nos complicó para trabajar y eso nos cambió un poquito, nos sacó de la trayectoria ideal y bueno, estuvimos en puesto 12, 11 en la clasificación. Pudimos avanzar en la serie y a la final tuvimos un buen funcionamiento, llegando séptimo, por ahí llama la atención, uno dice séptimo, pero bueno, la realidad es que el TC cuando uno no clasifica bien, pasan estas cosas.